contendientes arma una remontada y le baja a los humitos a los famosos así es amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo videito más y es que tal y como lo dije al principio pues los famosos iban con una ventaja bastante pero bastante amplia por cinco puntos y mal no recuerdo pues iban arriba iban ganando ellos pero qué pasó que de manera consecutiva los contendientes lograron hilar ocho victorias seguidas pero pues todo esto ya venía siendo pues parte de una soberbia creo yo vamos a decirlo así una disculpa a los fans de los rojos pero pues la verdad es que ya se les veía muy alzaditos en el caso de pato araujo y de su decay al menos pato araujo yo lo veo más soberbio pues inclusive no dejan pasar a aristeo se lesionó dragon lee y solamente por eso lo dejaron pasar aunque también pues aristeo llegó un poco soberbio pero al final de cuentas son un equipo y parece que él es banca de la banca porque dragon lee tampoco es de los mejores competidores pero bueno qué fue lo que pasó aquí como lo dije que una remontada bastante pero bastante buena para los azules obviamente para los rojos no tanto pero la verdad es que esa remontada bien merecida se la tenía y es que inclusive en una en un punto cuando su decay no logró dar el pato araujo muy presumido muy sintiéndose acá el papá de los pollitos le dijo tú intentan copiarme a mí tuve como lo hago yo como tiro y así hazlo como si él fuera perfecto y pues para por estas cosas que tiene la vida para acabar la damolar para ellos al final pues fueron los que perdieron su decay bueno de hecho todos ya perdieron pero pues pato araujo que era de los que iban a estar supuestamente súper seguros simple y sencillamente no pudo contra irving lo cual pues ocasionó la derrota de los famosos una remontada les quitaron la fortaleza la fortaleza con un refrigerador nuevamente yo creo que eso a veces las cosas que más les duele pero pues ellos también estaban ahí los azules ya bastante decaídos cuando iban perdiendo y dijeron por qué si los rojos pudieron hacer una remontada porque nosotros